¡A la bestia, hermano! Ahorita se las bailo, Bervi, ahorita se las bailo Era con la Ruth, Bervi, la regué ahí ¿Quién las mandó? ¡Hommy, Juan Carlos! ¡Agaron por esas mil estrellonas! ¡Buenas noches, Bervi! ¡Esta se la va a bailar bien sabroso, carnal! Váyase quitando la... Digo, ahorita se la va a bailar, Bervi Ocupo un cargador ampliado para esta Fenex, sacarle jugo No, me llevo la cebra porque no tengo cargador ampliado No, no, no ¿Dónde dejé la kilo, carnal? Me quiero llevar la kilo, aquí está ¡Ulala! Ya tengo cargador ampliado Voy por la Fenex otra vez, no, hombre, carnal ¿A qué está jugando, José? Acá la dejé, Bervi Ahí está, ahí está, ahí está Oye, pero el chopper, ¿qué pasó? ¿Se lo llevaron ya? No, ahí sigue Todavía no han venido por estos panas, eh ¿Dónde están los cinéticos? Aquí está ¡Ey, ¡ah, la bestia, carnal, el timing! ¡Pide! ¿Cómo dice? Pide y te... ¿Cómo es el dicho ese? Tú nomás pide, Bervi Venga Vamos a bajar esto aquí A ver si no fue por el chopper el de la moto, carnal Ya debería estar avanzando por él, eh Por el chopper, vaya Rápido, rápido ¿Cómo se llama el juego? ¿Cómo que Free Fire, Milo? ¿Cómo que Free Fire, Milo? Hijo de su mauser, carnal Traía cover en corto, eh Reloading Voy por las tags Digo por las tags, por el loot Y entonces, carnal Chulada de loot, Bervi Vamos a avanzar, eh ¿Y otra cajita? Papu, hay que ir ya por el chopper Es ya, Bervi Es ya, es ya Que se lo van a llevar Ok, aquí puedo cubrir Mientos Es mía, es mía, es mía Déjame echar el cinético, pa' De una vez Ya que estamos acá Estaba bailando Esa mil estrellas, papu Patrón, y el baile Dice el raso Ahorita voy, Bervi Ahí voy, chiste, hombre Ahí voy ¿Cuántos son? ¿Cuántos son? No, ma... Eh, carnal ¿Cómo? Si te pegué dos headshots sin chaleco, carnal ¿Tú sabes lo que baja el headshot sin chaleco, pa? La bestia ¿Qué onda, Mario Bros? ¿Cómo andamos, Mario Bros? Ahí se murió No lo revivieron Oye, pa, y el trampero no se ha muerto, eh Ya lo vi, ya lo vi Vámonos, vámonos, vámonos Vamos a dejarlo revivir Para hacer... A ver si podemos sacar 30 kills En una partida muy granja Nooo, perdió vida el chopper Hermanos, ahora sí lo explotan de uno Otra vez, carnalito Traigo la Fennec, hermano Excelente Vamos a ganar a robarnos el chopper que está ahí Pero primero matar al que está ahí, carnal Saludos, John Steven Vamos a dejar que ese pana reviva sus compas Ay, 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 ay Se están reventando sabroso en esa parte Mira nomás Hola La Fragra para esos 200 Uno, dos No, mi chopper, mi chopper Ok, mucha gente allá abajo, hermano Hay que pushar a este ¿Dónde quedó el gordo? Se van en el chopper ¡No! Se fue por carro, carnal El carro of duty ¿Cuánto falta para el torneo? Es a las 8 A las 8 In one hour Espérame, carnal Bueno, vamos a luchar a este otro, ¿no? Tranqui Ya que el otro se fue Vamos looteando, Bervi Estamos bien con los accesorios de abajo Más o menos con los de arriba Buenas noches, patrón Buenas noches, Luis Grapera 75 Saluditos ¡Hala bestia, hermano! Solamente agarró las tags Se fue el otro, compa Ese no, el otro Ataque de racimo por Pipline Ahí dejaron un carro Vamos para allá No sé si era el pana Que agarró las tags Ahí está el chopper Mira, de hecho A ver ¿Qué están haciendo, Bervi? ¿Qué están haciendo? Ah, seguro llegaron por él Son buenos para correr A la bestia, carnal Agarraron la mejora de puerto Ahí están en todas partes Menos a donde voy Se están corriendo, carnal Buenas, Ken ¿Cómo andamos, Alejandro Muñoz? Colombia ya son las 8 Ahorita Una hora Vamos a la parte de arriba Vamos a la parte de arriba Tiraron un ataque de racimo Aquí cerquita Ok, por aquí Por aquí hay gente, carnal Por aquí se andan a la Mouser Vamos a ver Si llega, Gordo Si llega, Gordo Si llega, Gordo Todas en el puro centro Pero no le pegan a la bestia Es que tengo la de la dispersión gris Me hace falta una moradita Yo creo Dale, Papu Eso Si me gusta Para que se la peleen sin miedo Como debe ser, hermano ¿Alguien cayó aquí arriba? Está aquí arriba, eh No me pongo esto Ah, no, ya tengo Buenas tardes ¿Cómo andamos? Bienvenido Voy a agarrar Voy a agarrar A ver si encuentro La de la dispersión, hermano También este De largo alcance Me sirve bastante Lo cambié por el que no era, Papu Casi me matan Por andar ahí Que te vaya bien, hermano Que agarraste unas tags No llevamos tan buena skill Que digamos, eh No hacen falta todavía, carnal A ver si ahorita Rehíbe más gente Uy, aquí hay alguien Tranqui, tranqui, tranqui A ver, tú tienes el de la dispersión Oye, pan Ahí trae el de la dispersión Trae uno bien chafita Allá va uno, compa Subiendo A ese, compa No sé si esperar A que caiga en reanimación O matarlo de una vez, carnal La verdad Tiene una trampita aquí Para llegar rápido Pero ya tengo una arriba Así que no voy a ocupar Pone otra Porque ya va a tener velocidad Vamos a acercarnos de una vez Déjame, pongo la placa Está por este lado Ahí va, mira Parece un bot, pa Si, no Ok, vámonos Ahí hay otro Mira, ya están reviviendo, papu Creo que ya revivieron, de hecho No, no No, no Sube, sube Está tirando trampas a lo menso Que antes no me gustaba tanto la sandía Pero ya me gustó un poco más O sea, no por sandía Sino porque ahora se me hace buena Digo, la sandía O sea Bueno, vamos a cambiar el tema, carnal ¿Cómo andamos, racialito? ¿Me llevo la Furi? Sí, me llevo la Furi Claro que me llevo la Furi ¿Cómo que no? Inga saturroña, carnal Inga tu Inga turroña ¡No, no, 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 no! ¡No, señor! ¡No, señor! ¡No, señor! ¡Fórmense, Bervis! ¡Fórmense, Bervis! Si requieren de mis servicios, fórmense, carnal. ¡Fórmense, Bervis! ¿Qué rollo? ¿Qué rollo? ¿De dónde? ¡Arriba! ¿Se bajó? ¿Se metió? ¡Salió! ¿Qué pasó, mi amor? ¿Qué pasó? Muy bueno el silenciador de tu arma, Bervis. Que no sabía dónde estabas, te lo juro. Sirvió bastante, hermano. Sirvió bastante. Vamos a pushar, vamos a pushar. Este lado. ¿Hay gente a la derecha? Cuidado, Bervis. Cuidado, Bordó. Ahora sí. ¿Tú qué querías, Bervis? ¿En qué te puedo servir, my love? Aficionados que viven. La intensidad del hot se viene. El final de partida solamente ganan los mejores 13 jugadores del mundo. Vamos a ver si el manco rubia se puede llevar la victoria. Acaba de revivir alguien ahí, ¿eh? Oye, traigo el morado. Siento que las balas están como que haciendo demasiada dispersión, ¿no? Vamos a parar por este lado, hermano. ¿Qué me atoré? ¡No sube el guarda! Se fue, se fue. Se fue en la tirolesa. Escucho a alguien cerca. ¿Ya lo vi? Ok, lo voy a caer. Solamente quedan 7. Alguien se subió ahí. Va a bajar por la tirolesa. Digo, por la zona. Ánimo, pa. Ánimo, pa. ¡Córrele, gordo! ¡Córrele, gordo! ¡Leche con pan! Ya tuvo que haber bajado, ¿no? Yo escuché que alguien subió la tirolesa, papu. Ahí viene, mira. Vente, mi amor. Vente, mi amor. ¡Sáltele, verbi! ¡Sáltele, hijo mío! Solamente quedan 6. Se puede bailar, carna. Se puede bailar. ¡Inca tu ruido! No hay paso. ¡Ropichaleco! No llega. No llega, pa. Pero estuvo cerca, ¿eh? Pero estuvo cerca, Milo. Uy, espérate, 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 espérate. Solo ocupo 3 para bailar, hermano. Vamos procurando zona. Uy, no. Es que esos snipesos... Uf. Uy, a ese ya lo había matado, ¿no? Simón, ya lo había matado, carnal. Aquí tengo cover de la izquierda, creo. Y la zona ya va a cerrar, carnal. 17 segundos. Ahí están tirando humo. Mira, ahí hay un compa. Están saliendo de zona los panas. Uf. 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 ¡Suscríbete al canal!